La hora del cuento. Había una vez un niño llamado Toby que vivía muy lejos en los mares del sur. Una mañana Toby encontró el retoño de una flor marina en el jardín de su familia. Mientras la contemplaba de cerca, ésta comenzó a crecer. Y dentro de ella se hallaba un diminuto dragón marino. Me llamó Harris. Y entonces Toby y Harris jugaron todo el día. ¿Quieres ser mi amigo y vivir en mi habitación para siempre? ¡Me encantaría! Y así Toby presentó a Harris con sus papás y los dos amigos se fueron a dormir. A la mañana siguiente Toby despertó y se dio cuenta de que Harris había crecido. Oye, ¿cómo es que creciste más que yo? No lo sé. Y soltaron una gran carcajada. Pero los papás de Toby no estaban muy contentos. Si tu dragón crece más, no podrá quedarse en la casa. Intentaré dejar de crecer, lo prometo, dijo Harris. Pero aunque lo intentó, a la mañana siguiente había crecido aún más. ¡Ay, no! Lo intenté, Toby. Realmente lo intenté. Los papás de Toby dijeron, Lo sentimos mucho, Toby, pero Harris no cabe en la casa. Tiene que irse. Toby pensó en cómo cambiar de parecer a sus papás. ¡Ya sé! Mamá, papá, ¿qué es lo que más les gustaría hacer en todo el mundo? Ir de vacaciones al océano Ártico. Si solo hubiera alguna forma de llegar. Ahora que soy más grande, puedo llevarlo sobre mi espalda hasta allí. Los papás de Toby se emocionaron. De inmediato subieron a la espalda de Harris y viajaron hasta el océano Ártico. Fueron las mejores vacaciones del mundo. Sentimos haber sido tan groseros contigo. Nos encantaría que te quedaras con nosotros. Puedes vivir en el jardín y crecer tanto como quieras. Eres increíble, Harris. Y tú también, Toby. Fin.